hola amigas bienvenido de nuevo a nuestro blog hoy nos vamos a ir al campo de nuevo y espero que nos acompañéis es un viaje increíble y si aún no te has suscrito al canal a que esperas suscríbete y no te olvides de darle a la campanita no, yo voy bajando y y la cara más de una ruta no 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 yo creo que era ese este no y vaya pinta de esa pura y dura total total vale y el límite donde está el límite con portugal ahí espérate la línea de la sierra ajá aquí pues se puede hacer muchas rutas pero hay algunas que tienen muchas puestas ya ay pero es que esto hacerlo este era el famoso corteo de la paja el a comprar los cerdos a comprar queso y cuando se hubo un fuego grande y para que las cebras a dejarnos salir el bosque y desde entonces que se ha ido cayendo fíjate la familia y era grande la familia bueno llevamos toda esta subida y nos queda esta dios santo una así allí qué bonito en carlos el valle en carlos 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 qué bonito en carlos y los en carlos en carlos mucho, porque todo esto, como dice Manoli, lo mueven los jabalís, mirad, eh, mirad, madre mía, imaginaros que no sale un jabalí, los tubérculos debajo de la tierra, mirad la que tenemos ahí, esa, bueno, ya está, es lo que toca, son profundas, yo no me voy a morir, no me voy a morir, no me van a morir, no me voy a morir, no me voy a morir, no, fíjate que por ahí va otro camino, pero por ese camino vas ahí, no, por eso digo, es que eso se ve, ahí ha cogeado, y los buchas que vienen a bañarse, claro, está prohibido, eso está prohibido porque es para coger agua para los helicópteros voy a quedarme para poder si no voy a por ahí abajo bajamos porque se oye bueno pues aquí vamos mirar qué bonito todo lo que estamos viendo y disfrutando esto se llama joel y está como a ocho o nueve kilómetros de san vicente y la verdad que es una preciosa todo esto se quemó yo dije autoría hace cinco o diez años no se quemó hace 20 y fijaros ya cómo está pero mirar qué desnivel hay aquí increíble mirar las piedras que esto creemos y estas piedras porque están aquí verdad que estas piedras porque están así aquí y van madre mía y entonces y sigue todo para abajo y por aquí también hay es increíble mirar las de piedras que hay el que eso era el todo todo suerte cada uno tenía sus trozos y metía sus cabras los luches cantos secos y que porque será eso el y lo hay y y y ya y y a y y y y Por ahí nos vamos, esa cuesta es como quiera, lo que pasa es que no se ve tan bien en el carlis, vamos por aquí, mira que cuesta, carlis, ostin, pues esta cuesta tiene que ser, vamos, no, aquí si voy a dejar de grabar, porque tengo que ir con cuidado, porque como veis llevo zapatillas, y tengo que tener cuidado, dice Manoli que de lado por lado, pero es que es impresionante, falta por encima del agua, si veis tiene tela, tela metálica, si fíjate, para que el agua que viene con fuerza, que ahora no hay, no, pues no se lleve las piedras, es impresionante, tengo que agarrar a Carlos, porque si no me doy una leche, porque mira que suelo llevamos, o sea que Carlos, no te alejes mucho de mí, porque es que no, se compra una falta, me la tengo que comprar, que no se si se ve, mira que bonito, Madroñas, y lleva agua, decís, muy poco, no, vale, 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 por donde, yo tengo unas ganas de Carlos, lo vea, y grabarlo, porque aquí hay marcas rodadas, si, de cual, lo ha hecho cualquier intento, lo cual, lo cual, y las botas, o sea, los cuales, y las botas, llega allí a que de ese pecho, ahí no está, eso ahí, es que no se veía, voy a ver si lo veo ahí, desde aquí, aquí, una pasada, por ahí cuando llueve, va una cascada, dice Manoli que no retiene, porque está muy alto, pero, fíjate que es sordo, ya te digo, madre mía, yo no subo ni de coña, no me da, ah, bueno, que hay para subir, qué guay, bueno, voy a poder, sí, yo creo que sí, que me cae el agua, madre mía, es la única que me voy a correr, ¿dónde vas, Carlos, que te va a caer el agua, grábalo por si se cae, sí, voy a hacer eso, que vas a beber, a beber pastores, dice, ¿dónde vas? ay, mira allí, ay, qué bonita, oye, pues grábalo, Carlos, pero grábalo en horizontal y después me lo pasa, ¿dónde vas a hacer eso? Vean cómo corre el agua. Ahí es el numerador de los bomberos, eso que se ve rojo, a ver si lo puedo ampliar un poquito más. Madre mía. Hay otra piscina. ¿Y aquello que está pintado de amarillo o es algo natural? Eso es natural. Lígenes, ¿no? Un hombre con cabeza de cabate y alas. Sí. Es impresionante. Pues el que está haciendo ahora... ¿Lo tiene ese tío? No. No lo venda. Que luego los herederos, qué pena, también es una pena. Ya, pero tiene doscientos y pico cuadros. ¿Y qué hacemos con tantos? Pues vende lo feo, que no hay ninguno. No hay problema. Y además, echando imaginación. Imaginación, sí. No es que yo copie algo. No, 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 no. Algo. Es que es mi imaginación. Pues esa serie está súper chula. Aquí las tienes más pronunciadas. Cerroñito. Claro. ¿Qué te ha pasado? Los almas están duros. Uy. Ahí abajo hay otro. Y ahí abajo hay unos caídos. Aquí hay otro. Unos en el suelo caídos rojos. Claro. Pues esos son los pasos que se caen ya, pues están pasados. Este verde. Este verde. Este verde, sí. Está con la foto. Está con la foto. Mira, ya se oye la ribera. Sí. Ya vamos, va. Aquí está el doctor que tiene el oro. Aquí tiene que tener más humedad en la zona. Y va a fuerza, ¿verdad? Lo que pasa como las personas. No podemos para nada. Y otros valen para todos. Con la rola igual, no se diga que no tiene más fuerza. Hay pantalla y te veo negro y este es el, ¿cómo lo dicen a este Manola? Ese es el... El brezo. ¿Eh? El brezo, ¿no? El brezo. Lo hay blanco, lila, que es lo que se le pone a los santos encima de esa. Sí. Lo ve lo fino que tiene. Y esto. Es que es clave de la auto. ¡Oh, qué bonita! Mira, aquí han puesto el pie y se han cargado. Lleva un poco de agua. Lleva poca. Si se ha llovido tanto, como ha llovido, déjate al barro hasta la calle. No está echando agua la tierra. No, no, necesita más. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Muy bien. ¿Ves que con este hay muy poca gente que no sabe que está aquí? Sí. ¿Alguna vez he querido traer uno para allí? No, no, porque yo no voy. No, no, no. No, no, no. Que no hay, que no hay, fíjate. Que no hay, que no hay. Que tienes que ir andando por ahí hasta jola. Que por ahí no hay camino a jola ninguno. Que el camino, todos los caminos que van así, van haciendo así hasta arriba. Que no hay trabajo, de nuevo. Que no hay muchísimas jolas. No hay Bretaud. Y que no hay hopas. Por ahí no hay que no hayütfen. Claro, aquella casa, la que vimos desde aquella parte y ahora vemos esta aquí. Este es el pico de allí arriba. ¿Cuál? Fíjate, la leche, sí, esto es un hongo pero se le dicen el huevo de zorra, qué bueno. Ya nos han dado dos o tres sustos. ¿A que vienes por aquí? No, vamos para allá. Vale. Allí va. 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 Allí va a decidir. Esperan a que terminen de subir subir. Claro. A subir el salón. por ahí sube la ruta tras fronteriza y para abajo gracias a hola y nosotros vamos para arriba hoy vamos al cortejo pues eso venga cuestita que os quiero vámonos aquí con se dice se marrea se bañan los jabalí fijar cuando tiene mucho calor que no salgan de día de leche verde mira cómo cubre el agua que va bajando por aquí jolines ahí es de donde nace mira cuánto cubre ostin mira madre mía vamos que caemos ahí caemos de la leche te quedan pantalones carly siempre eso es por la cintura de la vista que tengo si las piñas que yo soy la primera Seguimos por la cuestión. Seguimos la ruta que está súper bonita y es de las rutas más bonitas que hemos hecho me está encantando y nada vamos hacia adelante menudo dos puestos llevamos. No, pero hemos hecho una buena rutita. Si no vienes a esto hay mucha gente que no lo conoce. Este pino aquí viene mucha gente, si no hace falta ir al norte de casa. Exacto. Bueno, pues ya. Mira la rutita que hemos hecho. O sea, ha estado, ha estado muy chula. Y ya. Demasiado. Vamos. Bueno chicas, espero que os haya gustado. Si es así, darle al like y dejarme un comentario. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.